Con la idea de que principalmente la comunidad joven pueda entender y tomar conciencia de las consecuencias que puede tener el coronavirus con ellos y sus seres queridos, es que la Ceremi de Salud de los Lagos lanzó la campaña El COVID-19 es Real. Esto para que junto a actores de la sociedad civil, como representantes de los primeros equipos de deportes Puerto Montt y el Cuerpo de Bomberos, se pueda hacer un llamado a la prevención de nuevos contagios de la enfermedad respiratoria. El COVID existe y nos está afectando como ciudad. Hoy día queremos decir que el COVID es tan real que tenemos un número de 115 fallecidos en nuestra región. Son 115 familias que están lamentando la partida de un ser querido, un abuelo, un padre, un hermano. Nosotros hemos perdido parte de la adherencia de la comunidad de Puerto Montt a esta cuarentena y a todas aquellas medidas relacionadas con la prevención del COVID. Junto con la campaña, Puerto Montt cumple casi 85 días en cuarentena, medida criticada al paso de los días, producto de la baja cantidad de fiscalización, situación contraria a lo ocurrido en los días previos a las fiestas patrias o a la conmemoración del estallido social. Al ser consultada por esta falta de nuevas estrategias para el confinamiento, la Seremia explicó que no es necesario tener carabineros y militares de puntos fijos para saber que hay que contar con permisos para el desplazamiento. Nos están agotando las estrategias, creo que cada vez estamos renovando las energías, cada vez estamos visualizando mejores formas de comunicar. Creemos que hoy día, junto a esta importante gente que nos está acompañando, queremos llegar a una población quizás distinta. Queremos abarcar la población joven con la participación de Deportes Puerto Montt, como yo les decía, con la población que ha sido más afectada en nuestra región. En marco de la campaña lanzada, los representantes dijeron que resulta necesario que se evite, en lo mayor posible, nuevos contagios de coronavirus. Igual a la comunidad hacerle un llamado a atención para poder tomar las medidas pertinentes a esta pandemia. El COVID es real, hay que enfrentarnos entre todos. Y pido colaboración y mucha empatía para la gente que está sufriendo con esta pandemia, que se ha visto afectada y que, sin duda, la pérdida de un ser querido es muy dolorosa. Este es un partido que lo jugamos entre todos. El COVID es real, enfrentémoslos entre todos. Así que, nada, los invito a seguirse cuidando para cuidar a nuestros adultos mayores y a nosotros mismos. Además, con la idea de concientizar el marco de los cuidados que se deben tener, Bomberos explicó a que, pese a haber voluntarios en residencias sanitarias y casos positivos al interior de la institución, el servicio siempre estará garantizado. Hemos tenido ya algunos casos positivos dentro de la institución. Hoy día tenemos nueve voluntarios con sospechas de COVID. Siete de ellos están en residencias sanitarias. Así que, hacemos un llamado a la comunidad, ¿cierto?, a evitar los desplazamientos innecesarios, a cuidarse, a mantener el distanciamiento social, a hacer el uso de mascarillas y a cuidarnos. El COVID es real y, como institución, vamos a mantener los servicios, ¿cierto?, de emergencia hacia toda la comuna de Puerto Montt y a quien lo requiera. Con la nueva estrategia comunicacional, el Ministerio de Salud de los Lagos busca tratar de disminuir los contagios de coronavirus en la zona y principalmente en Puerto Montt, capital regional que en los próximos días cumplirá tres meses en cuarentena.